Los estudiantes compartimos con ellos para poder interactuar un poco más, ya que a veces cuando vamos al estadio solo desde las graderías lo tenemos. El fútbol o el estudio van de la mano, como en la vida, todo lo que sea para progresar es muy bueno, el estudio de los jóvenes es vital y todo lo que se haga directamente desde la posibilidad que no tienen ya los alumnos, una llegada, una ayuda viene bien, entonces el club ha hecho esta pequeña ayuda que va de la mano, la gran ayuda que está haciendo acá el alcalde y toda su gente. Una sorpresa, porque es raro que venga un equipo y vaya a un instituto a visitarlo. Y los jóvenes están motivados, viéndolos, tomando fotos y agradecidos también de este gesto por parte del alcalde y el club olímpico. A ver, lo mismo que le pido a mis jugadores, el sacrificio, el saber que a ellos en la vida hay obstáculos, no son pasos atrás, hay obstáculos, hay que seguir pasándolos, nada en la vida, ni nada en el estudio, ni nada en el fútbol es fácil, todo tiene sus pros y sus contras, hay que saber trabajar con ellos, hay que seguir caminando adelante, pero sobre todas las cosas saber y seguir estudiando qué es la base de la cultura y un montón de situaciones que tienen que ver con la vida del ser humano. Así es, agradecer la visita de nuestro equipo Olimpia a las instalaciones del Instituto Técnico Honduras Corea y también pues la donación que están haciendo para poder abrir lo que es la escuela de barbería aquí en nuestro colegio técnico, en el cual vamos a preparar por lo menos unos 50 jóvenes de barberos este año, ellos están dejando una donación de 50 mil empiras, lo cual pues agradecemos mucho y también el contacto que están teniendo los jóvenes con los jugadores, es algo realmente como un sueño para ellos y se les hizo realidad ahora.